Buen día, doctor. Hoy sesiona el Consejo. Hoy a partir de las 10 y media empieza la sesión ordinaria del martes 22 de octubre, con el siguiente orden del día, Estela. Bueno, la aprobación del acta anterior, como siempre, la 33 del 2019, mensajes del Ejecutivo, ingresaron 3, el mensaje 200 contiene un decreto, modifica el artículo 2 del decreto 201 del 19. No tiene idea de qué se refiere. No, es un subsidio, se cambió un subsidio de la Escuela 73, que creo que pasó a ser de 10.000 pesos. Creo que era de 5.000 y pasó a ser 10.000. Después ingresaron los movimientos de tesorería y las ejecuciones presupuestarias del mes de julio de 2019, eso va a ser girado a la Comisión de Hacienda. Después en peticiones de asuntos de particulares hay una observación del contador municipal a la contratación de una ejecutora fiscal, ingresado con cargo 4.408. Proyecto de concejales hay dos, hay una ordenanza que dispone la doble mano de circulación vehicular de calle 1 de mayo entre Irigoyen y Libertad, lo presentan Carlos Sánchez y Daniel Tonelli, eso va a la Comisión de Gobierno, y una ordenanza que modifica la actual ordenanza de reserva fiscal, haciendo extensiva la obligación a todos los loteos. Lo presentan Luciano Crocio y Julián Polinesi, eso va a la Comisión de Gobierno y a la de Obras Públicas. Y despachos de la Comisión tenemos un decreto otorgando subsidios y dos despachos de la Comisión de Obras Públicas. El primero acepta una donación de terreno para ensanchamiento de un camino público y el segundo es una ordenanza que autoriza reservorios en espacios verdes. Bien. Aparentemente no va a haber sorpresas. No, aparentemente no. Estos son los temas que se van a tratar hoy y bueno, esperemos que empiece puntualmente la sesión. Muchas gracias. No, gracias a vos, Estela, por favor.